Guarico tuberos, bienvenidos a las aventuras de Nico y sus hermanos En el vídeo de hoy vamos a jugar Among Us Va a jugar con nosotros Bruno y Ela, que son mis hermanos Ela es I love Y Bruno es player, que es el rojo ¿Vale? Por cierto, feliz año nuevo Hoy es 1 de enero, que por cierto, para los que no lo sepan Hoy es mi cumple El 1 de enero Exactamente, sí, muy pronto Bien, ya se está metiendo la gente Vamos a ir iniciando ya Vale, ya iniciamos, a ver qué pasa A ver qué pasa A la Ela seguramente le habrá tocado impostor Porque tiene mucha suerte ¿Veis? Ahí se queda callar Yo creo que sí, que le ha tocado impostor Pero no estamos seguros del todo Así que si me encuentro un cuerpo Ya ¡Es Bruno! ¡Es Bruno! ¡Es Bruno! ¡Se ha matado! ¡Se ha santo! Bruno ha matado a Ela Voy a buscarla, voy a buscarla ahora ¿Te han pillado? ¡Ay! ¡Te han pillado Bruno! Sí, porque yo me... ¡Ay! ¿Qué dice Bruno? ¿Qué dice diciendo lo que soy yo? ¡Venga, Nico, venga! El Bruno dice que soy yo, yo no soy ¡Toma! 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 ¡Me cago en esto! ¡Nadie fue proyectado! ¡Nadie fue proyectado! ¡Nadie fue proyectado! ¡Ela, eh! ¡Ela, eh! ¡Tú puedes curar! ¡Tú, tú, tú puedes reparar! ¿Dónde? No, pero no puedo En oxígeno ¡Ay! ¡Qué playa está aquí en la unión! ¡Bruno! ¡No, eh! Pero Bruno no te ve, cosí eres fantasma No, no te veo ¡Ela! Yo he escuchado en cuerpo Vosotros no lo habréis escuchado, pero yo sí ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡Hemos perdido! ¡Toma! ¡Vistoria! ¡Más que extraer con el culo blanco! Es que nadie lo ha arreglado, yo que no me arreglo Ya, eh, no, los fantasmas no pueden arreglar ¿Cómo así? ¡Con el impuesto! ¡Con el impuesto! ¡Con el impuesto! ¡Me encanta esta lucha! ¿Y por qué pasa? ¿Con Pim? ¿Qué estás haciendo? Yo he reparado, pero tiene que haber, tiene que reparar dos mínimos Tiene que, tiene que preparar uno, uno en una y otro en otra Bien, ya se ha metido otro Ya se ha metido otro Mico, inicia hasta los ocho Sí, a partir de los ocho ya voy iniciando Bueno, si nos llenas nueve ya A ver si la gente se mete Y podemos empezar A ver si nos toca impostor Venga, que se meta alguien A ver si nos toca impostor A ver si nos toca impostor A ver si nos toca impostor Pompón está con nosotros aquí, jugando también algunas patitas. Bueno, ya vamos a empezar a iniciar. Bien, otro nueve. ¡Oh! ¡Corre Nico, inicia! ¡Eso, ya somos diez! ¡Somos diez! Con diez es bastante complicado que te toque impostor, pero bueno, que vamos a hacerle. Capaz que nos toque y todo. Bueno, pues ya habéis visto lo que nos ha tocado. Una papa. ¿El ajito ha tocado? Vale, a la Ela puede ser, digo lo mismo que antes, que le haya tocado impostor, porque está muy callada. Miércoles, me salió sin querer de la misión. Está muy callada y no se le escucha decir nada. Pues la ha tocado el Bruno, también puede ser. No me sorprendería. Uy, está aquí el Bruno. El Bruno. ¿Y a Ela? ¿Cómo le doy algo? ¿Maldita conmigo? ¿Cómo le doy algo? Estamos cuatro. Na, 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 na. Uy, pues creo que es el marrón, ¿eh? ¿Sí? Sí Yo voy a electricidad Yo voy con lobby Por Bruno puede que Bruno se ospeche un poco, ¿eh? De que sea una cosa Pues a mí no me toca Yo no estoy haciendo ninguna misión Yo sí No estaba haciendo ninguna Oh, fú, esta misión yo nunca me la suelo hacer ¡Me han enterrado! ¡Me han enterrado! ¡Me han enterrado! ¿Quién te ha matado? ¡Me han enterrado! ¡Me han enterrado! ¡Me han enterrado! ¡Me han enterrado! ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, digo los huecos En administración En administración ¿Naranja y marrón? ¡Naranja y marrón! Es luna y naranja Es naranja Y azul oscuro ¡Me han matado! Es naranja Me han matado, me han matado, me han matado, me han matado Yo quería que yo me he matado a mi naranja ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Azul y naranja, no? Sí, azul y naranja ¿A quién votamos primero? Yo voy a votar, yo voy a votar naranja Es que, es que... ¡Luna me ha matado a mí! ¿Han hecho una otra cosa? ¡Ah, bonito! Es que el marrón también tiene razón Dice que es azul, que también tiene razón Pero... ¡Hemos perdido! Porque la gente se ha ido Es que así me da un poquito rollo Porque la gente se va Y es muy difícil Sí ¿Me han quitado rojo? Oye, mi cabeza me ha quitado pillado Mira ¿Me han quitado rojo? Mi cabeza me ha quitado pillado, mira Me han quitado rojo Igual vete a meter ¿Han quitado rojo? No, que te calles Sí, te han quitado rojo, Bruno ¿Cuál es el código, Bruno? Uno No entiendo por qué te pone las estrellitas Y yo ahora lo he dicho bien No he dicho ninguna palabrota Es que es verdad ¿Pequeño? Pues... Voy a hacer un pequeño corte Para ver si nos vamos Bueno, no, mejor no Nos vamos a quedar Si no se mete nadie Pues sí Cortaré un momentito Y volveremos A ver si Encontramos una partida Con más gente Luna dice Hola A ver de duda Sabes quién es esa Bien Otro más Ya se ha metido Uno que se llama Alba Uno Westy Guardian Bien Siete Cuando haya ocho Voy empezando a iniciar Uno más Por favor Uno más Uno más Solo necesitamos Uno más Bien Bien pues ya iniciamos Nueve Mejor 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 Y diez Somos diez ya Mejor Pues si nos toca Circulante Shh Callarse Oh qué caca tío En serio No nos toca Ni una Ni una vez Es Ela Pues puede ser Yo voy con Y yo Y con Con Ela A ver si ahora nos sale La Misióncita esta Nos sale bien Bien Nos ha salido bien A la primera Pues vamos a ir Ahora Pues vamos a ir ahora A electricidad Sabrina ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Lo ha visto! ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Lo ha visto! ¡Me deja la cancha de ella! Dilo Pero tú estás vivo ¿No? Sí Es negro Vamos a decir Es negro Sí Están diciendo Están diciendo Están diciendo Vale Sí Vamos a votar A negro Bruno Como no sea Te llamó a ti Venga Vamos a echar A negro No en serio Que he visto A negro Pues mira ¿Sabéis quién es? ¿Y el otro? Yo no soy Yo no soy En una alcantarilla La Ela no es Y yo no soy Sí No me llamo la Ela Bien Vamos Lo vi meterse en una alcantarilla A ver si me creen Yo no lo vi Pero Vamos a ir A ver ¿Quién falta por votar? Farta El morado El moradillo Vota El moradillo Vota Ah De eso Se va a ir a votar Ay Yo no puedo Venga Venga Vota Vota Venga Venga A ver si Vota La Negro Toma Creo que se ha votado Están negros El mismo Bien Era un impostor Ese ahí está ahí Oito Adicio Ya me voy Yo vi No Yo vi Electricidad Hay dos que se llaman Igual El blanco Y el morado Se llaman Igual Van Y llevan lo mismo En la cabeza Bien Vamos a hacer aquí En la electricidad Hay gente que dice Que la electricidad Es bastante Eh Bastante peligrosa Si es peligrosa Pero yo Yo suelo matar Electricidad Pero Pero a mi No me suelen matar Yo nunca me encuentro Ni cuerpos Ni a mi me suelen matar Electricidad Pocas Bueno si Me han matado una vez Pero A ver donde tenemos Misiones Allí Nosotros vamos a Hacernos Ah Yo creía Que era la escala Esto también Esa chula A la médica Creo que es la mejor De esto que hay La más chula Con la sexta más chula Yo nunca entiendo esto Cuando va a estar listo Ah Tengo que seguir En serio Que tengo que esperar Yo me voy Lo siento mucho En el arma No te vayas Nico Yo me voy Que no puedo esperar Tanto tiempo Me burro Tengo que seguir Haciéndome otras misiones Vámonos A navegación Que tenemos por aquí Por ahora parece Que no hay nadie Que no pasa nada Todo el mundo Está bien Ah mira Aquí tengo una misión Esto Esto Y esto Bien Completado A ver Donde vamos Ahora Vale Vamos Arriba Del almacén Los impostores Están matando En sitios Muy Donde no se ve nada O Están malísimos Y Y no están matando A nadie Vamos Que ya solamente Queda un impostor Así que Ahí me queda una Que la dejé Porque Tarda mucho Pero como es la única Que me queda Pues la voy a terminar Es que esta tarda mucho Esto que tengo que hacer yo ahora Adiós la lioparda ¿Y ahora qué hago yo? Decid en los comentarios Si sabéis lo que hay que hacer aquí Esperad ya está Ya me voy Pues yo estoy oyendo Hola Yo voy contigo Ella Yo veo a Bruno Bruno está yo ya Espérate Ella Vamos a hacer una cosa Me voy a poner delante tuya Para que no me vean Por si acaso nos matan Que este es tu detrás ¿Vale? Oh mira que guapo Mira Mira Ahora mismo Solo intentarías tu ¿Vale Ella? Mira Julia Y el Bruno está ahí Si Y la Luna Y Luna No, Luna no la ha matado Pero sigue ahí Bruno ha entrado Yo me voy ya ¿Tú te vas Ella? ¿Y cuando vamos? Vale Es que no me quedan misiones Bueno, si me he quedado Yo en el reactor tengo una Yo en el reactor también Yo tengo en Alamedica Pero es que no me gusta No tenemos ni idea De quién es el impostor ¿Eh? No está jugando No está jugando mal Eh, pero es que ¿Qué hacemos? Que me Quiero hacer la misión Pero me aburro allí Y creo que me van a matar Porque dura mucho Luna está haciendo escáner Ah, mira Ya me la he hecho Mira que fácil era Si es que soy malísimo Hola Bruno Yo también Yo le iba a dar voto Yo también la he terminado Toda Ya no sé qué hacer Hola Nico Hola Yo voy persiguiendo a gente ¿Para qué? Pues nada U6O1 Sí, lo he visto yo Había ido Justo U8 cuando Estabas coneando U6O1 Yo es que no voy a poner ningún cuerpo Por ninguna parte Yo tampoco No, ni yo Y además que ya no salen No salen misiones nuevas Ya Qué rollo Es que como No dan a ningún botón Ni se encuentran en ningún cadáver Pues entonces ¿Qué hacemos? ¿Le damos al botón o qué? No, no Es que tenemos que ver El envuelto ¡Oh, oh! El marrón Mira, pues el marrón está Que se sospechoso ¿Eh? Y Luna Luna no Que ha hecho Luna no que ha hecho escáner Luna como ha hecho escáner También puede ser Pero no creo que sea Y no pasa nada En cámara no suele pasar ¿Toma botón? Es que es un rato Yo te veo que la estás persiguiendo Bruno Tú te has metido en la playa Hola, Ela Dijo, ¿tú le hacías botón de emergencia? ¿Tú estás en cámara? Sí, yo estaba en cámara Dijo, ¿le doy botón de emergencia? Eh, es que no sé No, no lo de A ver, ¿qué hacemos? Yo tampoco Yo estoy mi A ver, Nico está saliendo de la médica Mira, yo le voy a dar, ¿eh? Yo le he dado ya Vale Yo le he dado algo Tenemos que echar a alguien Marrón, ¿o qué? A ver, nosotros tres no somos Así que es un descarte Luna creemos que no, ¿eh? Así que es marrón Marrón Sí, marrón Marrón Como somos tres Lo que nosotros decidamos Si votamos los tres Ganamos Porque quedamos cinco Y somos los Venga Vamos a votar todos a cinco A marrón, ¿vale? A Nueva York Hay que votar No puedo votar Porque Luna no es Luna no es Porque ha hecho escane Así que tiene que ser eso Y el otro no ha ido Y la Luna también ha ido ¿Dónde ha ido? No Dice Luna dice que soy yo ¿Qué dice, Bruno? ¿Qué dice? No, digo No, digo Si tú Nueva York Vota, Luna Vota Vale, ya ha votado Toma Si no es Algunos de ustedes Le tenéis que dar botón Que yo ya no le puedo dar Yo le probé Porque si no es Luna Bien Era Nueva York Bueno, pues yo me voy a salir Me voy a salir Y voy a buscar una En la que me toque impostor Victoria Porque si no Voy a pararlo Hasta que me toque impostor Chavales Nos ha tocado impostor Por fin Llevaba un tiempo Intentándolo Y por fin Nos ha tocado impostor Vamos a seguir a alguien Eh Mirad Este quiere ser ejecutado Vas a morir Amigo A ver si se mete aquí Uno menos Ahí veis Que me he cargado a uno Y ya está Vale Puede que me boten Porque yo venía de allí Así que puede que me boten Pero no estoy seguro Ah, y que aunque seamos a uno Ah, no Tenemos que irse a dos O matado Vamos a decir ¿Dónde? Venga Es verde y blanco Verde y blanco ¿Qué pasó? ¿Pero verde cuál? ¿O oscuro o qué? Ya A ver si me lo toca impostor Chicos A ver si me lo toca Vamos a decir Skip Skip ¿Qué guates? Me voy ¿Ela? Con que matemos a uno Con que matemos a uno Hemos ganado como impostores A ver si ganamos Me van a votar a mí ¿Por qué? Adiós Me van a votar a mí Bueno Le he cagado Como impostor La verdad Y bueno chavales Bueno He liado todo Realmente Y bueno Hicotuberos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Dadle a like Al me gusta Y al compartir Y no olvidéis Suscribirse Hasta luego Y no olvidéis Hasta luego 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 Hasta luego